Hola, soy Julio Menchaca, senador de Hidalgo por Morena. Quiero compartir algo de lo que hemos venido realizando en esta legislatura. En el Senado de la República modificamos la Ley Federal del Trabajo en beneficio de las y los trabajadores. Te invito a que este 27 de octubre veas el informe de labores legislativas. Es un honor trabajar para ti. Senador Julio Menchaca Senador Julio Menchaca